Comproviso el de ayer para España del algecireño Domingo Luis Mosquera, que desde un principio se le presentó un tanto ardo a un combinado español que saldría a la cancha poco concentrado al de un conjunto chileno muy activo desde los primeros instantes del partido y que no tardaría mucho en asumir el control del marcador, abriendo una brecha de dos tantos llegando al tiempo de descanso por 13-15. Tras la vuelta de vestuarios, las tornas cambiarían. Los chicos de Alberto Suárez saldrían enchufados a la pista sacando a la luz una muralla defensiva impenetrable que les permitiría equilibrar rápidamente el marcador a los pocos minutos de dar comienzo a la segunda parte. Chile trataría de no perderle la cara al choque viendo como su rival español se adjudicaba una inquebrantable renta que le mantendría hasta alcanzar los diez tantos con los que se apuntaría la victoria, 31-21. Los hispanos juveniles continúan con su gran hazaña en la cita mundialista, con la vista puesta en los octavos de final, pero antes disputarán su quinto encuentro, hoy ante la selección de Croacia a la cita a partir de las 20-30 horas.